¿Qué traes ahí, Nico? La cajita de Pretzel. Mi amor. Pretzel ya está jugando en el cielo de los perritos. Él va a ser muy feliz ahí. Ay, Nico, llora cuando me muera yo, no tu perro. ¿Lo incineraron? Qué exageración. Mamá, por favor. ¿Qué? Yo nada más digo lo que es. Ya mero le hacen un funeral al perro. Si quieren, también, ¿Ya te vas? Sí. Tengo que ver a unos clientes para presentarles el proyecto. ¿Y qué pasó con los inversionistas que me dijiste estaban interesados en tu empresa? Pues, a la mera hora solo uno entró y necesitamos más capital. ¿Cuándo nos vamos a ir de aquí? Por el momento no puedo solventar todos los gastos. Estamos apretados de dinero. Ten paciencia. Bueno, quizá no fue una buena idea venirnos a la ciudad. Alma, por favor. Ya estoy bastante presionado porque las cosas no han salido como yo las pensé. Pero es cosa de tiempo. Está bien. Tendremos paciencia. Nico va a la escuela. Mi mamá nos recibió aquí en su casa. No pagamos renta, solo le ayudamos con los gastos. No veas problemas donde no los hay. Ok. Me voy. Voy a llegar tarde. Quítate el cerdito. Te estorbas. Espero que mañana te bañes porque hueles mal. Yo no huelo mal. Sí, apestas. Oink, oink. Bien. ¡Mami! Hola, mi amor. Hola. Oye, ¿quién es ese niño? Ah, ese. Se llama Nicolás. Acaba de entrar. ¿Y por qué lo tratas mal? Yo no lo traté mal. Lucero, te vi. Vi que algo le dijiste y después le hiciste oink, oink. ¿Eso es lo que yo te he enseñado? No. No debes ser grosera con ninguno de tus compañeros. Todos merecen respeto. Pero bueno, ya hablaremos de esto en cuanto lleguemos a la casa. Ay, este arroz se te va a batir. No sé cómo le cocinas a mi hijo. Bueno, pues él nunca se ha quejado de mi comida. Y no se va a batir. Ah, y además de todo, respondona. Mejor yo hubiera hecho el arroz, cara. Mamá. Hijo. ¿Tienes dinero que me prestes? Necesito completar para unos gastos que me salieron de la empresa. ¿Pero ya no tienes dinero? Por el momento, no. Por favor, préstamelo. Está bien, voy por la chequera. Gracias. ¿Cómo que ya no tienes dinero, Rubén? Ha habido otros gastos. Y para como está la cosa, yo creo que vas a tener que ponerte a trabajar para que me ayudes. Yo no puedo dejar a Nico solo. No, no se va a quedar solo. Se quedaría con mi mamá. Te pido que vayas viendo un trabajo aunque sea de medio tiempo porque necesitamos el dinero. Y ya está. Ay, ya fíjame, va. Eres nuestra pelota, gordito. ¿Qué quieres? ¿Vienes a burlarte de mí? ¿Por qué estás triste? Porque ya no los soporto. Son malos conmigo. Yo pensé que haría amigos, pero solo me hacen burla. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? Pues no. Como tú estás bonita, de ti nadie se burla. Ya no me voy a burlar de ti. Discúlpame. No te creo. Seguro planeas algo. Mi mamá regañó por ser mala contigo. Dijo que eso no está bien. ¿Podemos ser amigos? ¿Y no te importa que alguien te diga algo? No, no importa. ¿Amigos? Amigos. Entonces, Lucero y yo ya somos amigos. Sí, ves a una niña, pero no pasa nada. Ya haré más amigos. Entraré al equipo de fútbol. Por eso tenemos que practicar, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me dejes papá llorarme. Mamá, ya llegamos. Se tardaron. Sí, en lo que esperábamos a que cremaran a Pretzel. ¿Qué traes ahí, Nico? La cajita de Pretzel. Mi amor, Pretzel ya está jugando en el cielo de los perritos. Él va a ser muy feliz ahí. Ay, Nico, llora cuando me muera yo, no tu perro. ¿Lo incineraron? Qué exageración. Mamá, por favor. ¿Qué? Yo nada más digo lo que es. Ya mero le hacen un funeral al perro. Si quieren, también háganle un novenario y levanten la cruz. Señora, usted no entiende que para Nico y para nosotros no era solo un perro. Era parte de nuestra familia. Y podría ser más empática ante el dolor de mi hijo. Ay, qué delicada. Mamá, queríamos mucho a Pretzel. Sobre todo Nico porque era su compañía y jugaba con él. No le vuelvas a decir nada más, por favor. Si yo no digo nada. Nada más lo que es. Me parece una exageración como trataban a ese perro. Pero bueno, ya no está. Buenas noches, mamá. Pretzel. Por mi culpa te atropellaron. Por mi culpa ya no estás aquí. Mi amor, Nico, mi amor. Sé que te duele mucho lo que pasó con Pretzel, pero no fue tu culpa, mi amor. Fue un accidente. Si yo no hubiera dejado la puerta abierta, Pretzel no hubiera salido detrás de mí. Ay, pero no te lo imaginaste, mi amor. No te culpes. Entiendo que ahora te sientas así, pero verás que mañana lo verás diferente. Y ahora duerme. Fue muy difícil. Ya no está Pretzel para quedarme conmigo. No, mi amor, ya no estarás. No trata de dormir. Sí. Siéntate a desayunar. No tengo hambre. Siéntate y desayuna. No te puedes ir con el estómago vacío. Ay, no le rueguen para que coma. Ya verán al rato que le rechinen las tripas de hambre. Veremos si no comen. Es que sigue triste por Pretzel. Pero ya verás que con los días se te va a pasar. Bueno, me voy. Tengo una cuenta importante. Suerte. Ven, llévate este sándwich. Ya te dará hambre. Y a lo que yo termino de desayunar voy a lavarte los dientes. Anda. Mi niño está muy triste. Ya se le pasará. Así son los niños. Al rato ya ni se va a acordar de Pretzel. Ni te preocupes.